Ya, con la mejor música, bueno acá estamos celebrando las fiestas patria, próximo a celebrar las fiestas patria en Chile vamos a pintar el marco de la puerta de la casita rodante con lo que pegote, no sé cómo que se llamaba cinta de carrocero me dijeron igual cinta de carrocero entonces coloco esto ahí, tengo el pulso para pintar justo aquí, entonces protejo ese lado y vamos a hacerle un marco a la puerta para que se vea mejor, ahí vamos a ver el antes y el después vamos, vamos su bruchita, todo como corresponde y comenzamos ahí quedó falta arriba para que no se vea tan claro para terminar ahí ya démosle ahí ahí No. se ve el tiro diferente aquí tengo que pintarles así así la bisagra ¿cómo se llama? si, me jacto ahí ¿pero lo pintas? y ya está ¿listo? si ahí seguimos amigos este cable, la mesita para la casita rodante y ahí ya se ve que esa es la puerta de la casa rodante y es un efecto visual pero yo como yo quiero saludos amigos chau 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 chau